hola amigos soy mister putzle bienvenidos a mi canal putzle arte en este vídeo les traigo una colección de rompecabezas star wars los últimos jedi de las jedi de disney tal como pueden ver es un hermoso regalo que viene en esta caja y trae cuatro rompecabezas en uno un rompecabezas de 48 piezas otro rompecabezas de 60 piezas otro rompecabezas de 100 piezas y otro rompecabezas de 150 piezas son cuatro motivos de colección originales de la película de las jedi los últimos jedi entonces lo que voy a hacer en este vídeo es destapar la caja para que ustedes vean que contiene la caja queda completamente vacía y aquí están los cuatro rompecabezas cada uno en su respectiva bolsa en los siguientes vídeos yo voy a grabar como los hago y voy a mostrarles el resultado final entonces es lo que yo quería que observar vamos a ingresarlos otra vez en la caja entonces cuando tenga los resultados pues les mostraré cada uno de estos hermosos rompecabezas de colección de star wars los últimos jedi si les gustó el vídeo suscríbanse denle me gusta y entonces nos vemos ya en otra oportunidad con todos los puzles de star wars porque más que un puzle es arte es puzle arte hasta una próxima oportunidad bye bye